Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Echa afuera los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios Y llamándolos, les decía en parábolas Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y una casa dividida contra sí cae Y si también Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belzebú yo echo fuera demonios Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa Lo que posee está en paz Pero si viene otro más fuerte que él y le vence Le quita todas sus armas en que confiaba Y reparte sus despojos Por tanto os digo Toda forma de pecado y blasfemia Será perdonado a los hombres Pero la blasfemia contra el Espíritu No les será perdonada a ellos Palabra del Señor Mis hermanos Hoy Jesús nos presenta la unidad como la expresión de la presencia del reino de Dios Todos los que creemos en Cristo Tenemos que ser testigos de Cristo Viviendo en la unidad como hermanos La unidad siempre será el signo de la autenticidad de nuestra vida cristiana Como expresión entonces de la presencia de Jesús en el centro de nuestras vidas Jesús como amo y señor de nuestras vidas Que nos lanza a la unidad viviendo como hermanos Por esto Jesús nos presenta también con toda claridad Que la división es señal del maligno Una familia dividida tampoco puede subsistir La división no solamente es un contratestimonio Sino que mata la vida de la comunidad Mata la vida de nuestras familias Mata la vida de la iglesia Por esto nosotros estamos llamados a construir la unidad Nunca a matar nuestra familia a través de la división Por esto podemos preguntarnos ¿Cómo puedo contribuir yo a fortalecer la unidad en mi familia? La unidad en mi comunidad La unidad en la sociedad Mis queridos hermanos El Señor nos invita a que nosotros seamos señales de unidad La unidad es la expresión de la presencia de Dios con nosotros Trabajemos y oremos por la unidad Un abrazo que Dios les bendiga